¡Suscríbete al canal! De esa inexplicable debilidad, podría estar en la ausencia de un importante elemento mineral en su sangre. Muchísima atención, porque ahora diremos qué tiene que ver el hierro y la anemia. ¡No se lo pierda! ¡Súper importante! Hola, Helenita, ¿qué tal? Hace muy poquito nos hemos enterado que a pesar de todos los esfuerzos que puede estar realizando el gobierno, de todos los esfuerzos que estamos haciendo con programas como este, la anemia infantil sigue siendo un marcador de bajo índice en calidad de salud. Así es, doctor. Lamentablemente, uno de cada tres niños en el Perú menores de cinco años presenta esta enfermedad, que es la anemia. Y mucho depende de nosotros los padres, pero también de las políticas públicas de nuestros gobernantes. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver ahora, señora, qué es lo que podemos hacer nosotros para combatir. Primero explicándole qué es y por qué pasa esto. Y después, qué hacer para mejorarlo. ¿Te parece? ¡Súper interesante! ¡Vamos a verlo! Bueno, para eso tenemos una asistente que el día de hoy nos va a acompañar en el bloque. Ella viene de San Juan de Miraflores y se llama Miriam Ferroca. Miriam, bienvenida. Adelante. Hola. ¿Cómo estás? ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Hola, Miriam. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Te dejo con el doctor. Adelante. Muchas gracias, Elena. Hola, Miriam. Bienvenida. Antes que nada, a ver, disculpa que te pregunte, pero ¿qué edad tienes, por favor? Treinta. Treinta años. ¿En algún momento de tu vida has tenido o te han dicho que has tenido anemia? He estado muy baja de las defensas. He tenido diez, diez punto tanto. Diez punto tanto de hemoglobina. Tenemos una demostración de lo que, de lo importante, que es el hierro y la energía con respecto a la anemia. ¿De acuerdo? Tú sabes qué es lo que hacen los glóbulos rojos, por ejemplo, cuando están así dentro de nuestras arterias y esto. Llevan oxígeno. Y sin oxígeno, señora, nosotros no podemos vivir. Por eso es que es importante este tema, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Acompáñame por acá, tenemos una demostración. Por favor, no esperes acá. Yo voy a entrar acá. ¿Dónde estamos? Imagínese, señora. Estamos en las nubes. Hemos llegado hasta las nubes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a suponer, Miriam, un ratito, que tú eres una enfermedad que puede ir desde la desnutrición o poco aporte de hierro en nuestra dieta, o puede ser, por ejemplo, que hayas tenido menstruación abundante por alguna etapa de la vida, y eso va generando pérdida de los glóbulos rojos. Porque uno va perdiendo sangre y va perdiendo cantidad de hierro por la falta de aporte. Hay varias cosas que uno tiene que comer. Vitamina B, el hierro y varias otras cosas que forman los glóbulos rojos. Vamos a suponer que tú eres una enfermedad, vienes y me pasas esto, que a la larga lo que sucede es que comienzan a agastarse. Los glóbulos rojos. Seguimos. Señora, su sangre ya no tiene oxígeno. Eso es lo que sucede. Y al no llegar donde tiene que llegar, comienza a formarse. De lo que había energía, miren dónde están los globitos ahora. Hay anemia. Ya no está acá el ánimo. Debilidad, cansancio, mareos, fatiga. Un montón de cosas producto de o una mala ingesta o pérdida. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Regresamos a nuestro sitio. Vamos a ver algunos síntomas físicos que nos da la anemia. Venga por acá, por favor. Muy bien. Señora, esto es súper y súper importante. Porque usted misma, solamente mirándose al espejo, puede descartar si tiene o no tiene anemia. Uno de los signos clásicos. No sé si usted ha visto cuando va al médico y el médico le dice, perdona Miriam, a ver, abre tus ojitos, mira un poquito para arriba y yo voy a hacer así. Miro acá. ¿Por qué hacen eso los doctores? Porque, señora, esto es lo que uno ve. Muevo acá y esta palidez que se ve acá es, en realidad, el ojito debería ser todo rosado. Cuando se ve blanco así abajo del párpado, eso es señal de que no hay suficiente sangre para colorear la mucosa del ojo. Es algo que las abuelas y las mamás también a uno le hacen, ¿no? Ajá, y mira, pero para eso uno tiene que haber visto muchísimos ojitos para saber cuándo está válido y cuándo no. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo dato que usted puede mirar con facilidad. Compare sus manos con la de otra persona, por ejemplo, que no está cansada, que no está activa. ¿Puedes poner tu manito, por favor? Acá y acá. Nuestras manos están bastante rosaditas, aparentemente no hay nada en especial. Pero mire usted estas manos, se ven las rayitas, se ven todos los... Incluso se ve un punteado rosadito, que es normal. Pero cuando su mano está así, hay que preocuparse. ¿Cómo lo hace? Compárela con la de otra persona. Nada más. Haga así sus manos y vea si su mano está pálida, si ha perdido coloración. Es muy probable que usted esté con anemia. ¿Qué debe hacer? Pedir su examen de meloglobina. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Una tercera causa. Oh, perdón. Un tercer signo. Signo importante. Así como hay en el ojo, nosotros tenemos mucosa oral. Una de las formas de ver si la mucosa está pálida es mirando las encías. Esta encía está roja, rosadita. Ese es el color normal de una encía. ¿Qué sucede cuando nuestras encías están así? Han perdido color. Miren cómo debería estar y miren cómo está. Falta de sangre. Falta de sangre, falta de oxígeno, falta de glóbulos rojos. Eso es un signo de anemia. ¿Por qué? Falta de aporte de hierro o pérdida sanguínea. Que hay varias causas que discutiremos en otro momento. Pero ahora vamos a ver qué hacer cuando uno está con anemia. ¿De acuerdo? Mesa de alimentación rica en hierro. Vamos a ver. Tenemos una mesa, como usted bien lo ha dicho, doctor, que puede ayudar a estabilizar el nivel de hemoglobina. Sobre todo en niños. Y además en adultos también, porque muchos de ellos presentan anemia por un descuido en la alimentación. Así es. A una persona que solamente le gusta comer cierto tipo de cosas y deja de comer otro tipo de cosas, al final traen anemia. Acá tengo una sorpresa para ti. Yo te quiero preguntar. De todo esto que ves acá, ¿qué es lo que crees que tiene más hierro? Mi mamá me daba esto en las sopas de niña porque decía que era muy nutritivo. Yo felicito a tu mamá porque poca gente lo sabe. Señora, el choro, el choro que cuesta un sol cincuenta la docena de choros, que es baratísimo en realidad, nutritivo es probablemente de toda esta mesa, junto con las almejas, lo que más hierro tiene. Y en realidad, y eso es algo que es barato, económico, rico y hay que enseñarle a comer a los niños desde pequeños. Así es, así es doctor. Además, tenemos la sangrecita del pollo. La sangrecita del pollo tiene 29,5 miligramos por 100 gramos y lo podemos encontrar en el mercado a 5 soles el kilo, imagínese. Nosotros eliminamos o no estamos acostumbrados a consumir la sangre del pollo, pero en realidad es algo que ha estabilizado a muchos niños de la anemia y se les recomienda de 2 a 3 veces por semana. Acá tenemos otra, el hígado, el hígado que puede ser de res o de pollo, que realmente también tiene una gran concentración. Tiene un gran aporte. Un gran aporte. También tenemos la espinaca, la espinaca tiene gran cantidad de hierro y es de repente un alimento que los niños no quieren consumir, pero lo podemos disfrazar, lo podemos combinar con tallarines, en el arroz con pollo también y así, o tortillas. Una de las cosas es que también se puede consumir la espinaca al vapor, señora. Una cosa importante, cuando uno consume el hierro de origen vegetal, en este caso tenemos la alfalfa, probablemente uno de los verdes que tiene mayor cantidad de hierro, es la alfalfa. Una cuchara, o sea, un ramo en el jugo, pero tiene que ser con limón, señora. Ese es el único consejo que le podría dar con respecto a los alimentos verdes que tienen hierro, requieren un limón. Entonces uno lo puede consumir en un jugo. Acá tenemos alfalfa, sangresita, la carne. La carne, que puede brindar entre 4 a 5 miligramos de hierro. Y hablando de jugos, al final del programa les vamos a presentar un super jugo anti anemia que ha preparado una de nuestras nutricionistas. Perfecto, ¿qué te parece? Con eso estamos. Señora, hemos aprendido un poquito más de la anemia y hemos aprendido cómo combatirla. Haga esto con sus niños. Evitemos la anemia infantil en el país. Gracias. Gracias.